6 y 25 de la mañana en Arriba Bogotá y no paran los robos de bicicletas. Precisamente el equipo Noctambulo conoció la denuncia de unos comerciantes en el norte de Bogotá, víctimas de un millonario robo el pasado viernes en la madrugada. Millonario robo a establecimiento de bicicletas en el norte de Bogotá quedó registrado en video. Una banda organizada conformada por al menos cinco sujetos que se movilizaban en un vehículo particular ingresaron al establecimiento de la calle 98A con carrera 68D, sector de la zona industrial de Morato y sacaron siete bicicletas avaluadas en más de 30 millones de pesos. Rompen un vidrio, rompen la puerta, arañan la chapa. Les toma esto alrededor de unos 15 minutos, inmediatamente ingresan a las instalaciones y únicamente se llevan siete bicicletas. Solo una de estas bicicletas está cotizada en 18 millones de pesos y es considerada único modelo importado al país y la ciudad. Especialmente una, es una marca Cube, es de color naranja, azul y gris. Es una bicicleta que es la única que hay en Colombia, no hay otra bicicleta igual. Entonces la identificación es mucho más fácil. ¿Cuánto vale la bicicleta? Esa bicicleta se ha evaluado alrededor de 18 millones de pesos. Esa es de un cliente de nosotros. Hay dos bicicletas, hay bicicletas de ruta marca Mérida, marca Bianchi y una bicicleta especial, hay también de un cliente. Esa es un poco común, pero tampoco es que haya muchas de esas bicicletas. Es una bicicleta color negro. El resto son bicicletas de ruta, unas nuevas. Nosotros pues ya tenemos toda la información con la policía. El millonario robo se presentó sobre las 7 de la mañana del pasado viernes festivo. Pero solo hasta que los trabajadores llegaron al local, horas después se percataron de la situación. Estos últimos tres meses varios locales han sido robados, sobre todo de armazones de tenis. Y pues el sector de las bicicletas también, ¿no? Pues tanto los clientes que están en la calle como las varias tiendas en Bogotá han sido robadas en este momento. Dicen las víctimas que el robo tuvo que ser planeado con anticipación, puesto que los delincuentes se llevaron las bicicletas más costosas, pero pasaron por alto otros elementos de valor como accesorios, repuestos y computadores. Consideramos y todo lo que se ve aparentemente es que venían ya haciendo seguimiento. Inclusive yo estuve en las horas de la mañana de ese mismo día, un poco más temprano, y yo creo que venían haciendo seguimiento por la seguridad. Pues como este sector, pues estamos terminando la última cuarentena programada por zonas, se termina este jueves, entonces es muy solo. Estas son las 7 bicicletas hurtadas. Con las fotografías de catálogo, los afectados esperan la solidaridad de los ciclistas para ubicar los vehículos y evitar que se comercialicen en el mercado ilegal de este sector.